Regreso en el favorito de tus noches, El Poder del Diez. Con lágrimas en los ojos, una señora madre de la comunidad de Jicomé, perteneciente a la provincia de Amado del Verde, narra cómo un hermano de ella, desde hace siete años, venía violando sexualmente a su hija. Esta, aparentemente cansada de las violaciones de su tío, decidió hablar con su madre. Y nosotros vamos a escuchar esta lamentable información. Por eso que yo pienso que con las hijas, vamos a decir también con los hijos, pero más con las hijas, usted no se puede confiar, ni en su hermano, ni en el hermano de la hijita suya, ni en el tío, ni en el padre de la criatura de la niña, ni en el padrato tampoco. No debe confiar en nadie. Usted siempre tiene que estar con los ojos abiertos, porque en la confianza es que está el peligro. Mira lo que ocurrió. Hace siete años la estaba violando, su tío, y hoy tiene 14. Hoy decidió hablar. Esto es en Jicomé, Mau. ¿Cuál es tu nombre? Araceli Marte. Araceli, ¿cuál es la situación que tú dijiste? Mi situación es que ahora mismo la que estoy viviendo es que mi niña fue abusada a los siete años. Y la niña tiene 14 años y ahora fue que decidió hablar. Yo hice procedimiento con la justicia, hice la denuncia, y el hombre es hermano mío y anda corriendo. Él dice que es inocente, pero en verdad una persona que sea inocente no anda corriendo. Que demuestre con la justicia en verdad que es inocente. O no sé ni qué decir, porque la impotencia que yo tengo ahora mismo, nosotros hemos estado en manos de psicólogos, ya ese caso va para nueve meses, y todavía la justicia no ha hecho nada. ¿Cómo se dio un cuento usted que ella fue abusada? La niña de rabia me dijo, me confesó, me dijo, mami, ¿qué es lo que tú quieras que yo te diga? Si yo te digo a ti que yo fui abusada, cuando yo estaba niña, que fue el tío Moreno que lo hizo. ¿Tú me crees? Yo le dije, claro que sí, mi niña, que yo creo en ti. ¿Qué te dicen las autoridades entonces con relación a esto? No sé, ellos me dicen que yo tengo que buscar la forma de ubicarlo para dar con su paradero, porque anda corriendo. ¿Tú entiendes entonces que son ellos que le deberían...? Claro que sí, ellos son los que tienen que salir atrás de él. Y si hay que hacer fotos y todo eso, y denuncia de la denuncia que le entreguen en todos los cuarteles, en Santiago, porque no se sabe a dónde es que está. ¿Cómo se llama tu hermano? Rafael de Jesús Marte. ¿Él dónde ocurrió esto? Eso fue en Jicome. ¿Qué nombre suyo es? Araceli Altagracia, Marte Santo. Gracias, Araceli. En Jicome, 14 años violando, 7 años violando a esa niña. Desde los 7 años, bueno, tiene 14 años ahora. No confía en nadie, que en sus hijas. En nadie, ni en el papá de ella confíe. En nadie. Y usted tenga más cuidado con su hija. Y además de eso, sea más amiga de ella que madre. Más amiga que madre. Porque hay ocasiones que la persona le cuenta las cosas a los amigos y no se lo cuenta ni al padre ni a la madre, sino al amigo. Entonces usted...